Hola, mi nombre es Cristina Hermida del Llano, soy profesora titular de filosofía del derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y actualmente presido la Asociación de Hispanismo Filosófico. Me agrada mucho sumarme a esta iniciativa reivindicando, en mi caso, la figura de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es una filósofa estadounidense nacida en 1947 en la ciudad de Nueva York y que actualmente vive. Entre sus obras destacaré por encima de todas la de Sexo y Justicia Social porque creo que es en la que deja patente su defensa de los derechos de la mujer, es decir, su oposición, su rechazo a la cosificación de la mujer se adentra también en el tema de las emociones, cuestionando si las emociones erróneamente aprendidas se pueden desaprender y por supuesto también insiste en su rechazo a la mutilación genital femenina como forma de violencia sexual. Me han interesado también mucho sus escritos reivindicando las humanidades en la sociedad democrática actual y buena prueba de ello es el discurso que dio cuando recibe en el año 2012 el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. Terminaré por ello con sus palabras. Necesitamos una educación que esté bien fundada en las humanidades porque sólo así podemos realizar el potencial de las sociedades que luchan por la justicia. Muchas gracias.